Hola, mi nombre es Sara Sofía Ome, estoy en el grado quinto A y quiero ser vicepersonera porque quiero representar a mi grado y quiero acompañar a primaria. Y si tienen algún problema que puedan confiar en mí. Buenos días, mi nombre es Mariana Molina y soy del curso quinto B. Quiero ser vicepersonera porque es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Y estoy dispuesta a luchar por esta respuesta de una manera honesta. Quiero que la voz de los estudiantes sea escuchada de una manera justa y plena. De esta manera, quiero contribuir a la sección primaria de una manera activa para que quienes la conforman tengan una mayor preocupación frente al colegio. Y estoy dispuesta a abogar por los estudiantes y los derechos y velar por ellos. Yo me llamo Tomás Gintero, yo soy del grado quinto C y quiero ser vicepersonera de la sección primaria porque quiero aportar mis capacidades de liderazgo con mis demás compañeros. Y creo que la sección primaria merece a alguien que pueda presentar buenas propuestas para su bien. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cala Olmos, soy del grado quinto D y yo quiero ser vicepersonera porque con todas las actividades y los aprendizajes que he tenido en el colegio siento y quiero acompañar a la sección primaria en este año escolar generando confianza, amistad, compañerismo y seguridad y contribuyendo con los derechos de los estudiantes para ser un mejor colegio. Mi nombre es María Sofía García Prías y yo quiero ser su vicepersonera. Soy de grado quinto D. ¿Por qué quiero ser vicepersonera? Yo quiero ser vicepersonera porque dentro de mí existe un fuerte sentimiento por el colegio por eso quiero ser un punto de apoyo para la primaria. Pueden contar conmigo en lo que necesiten. Y pues con mis compañeros, sí, mis compañeros de grado, con cualquiera de los participantes yo sé que va a ser un muy buen voto. Gracias. ¡Suscríbete al canal!